Música Si bien hemos estado trabajando de una manera con paz y una armonía, no hemos tenido problemas hace muchos años, tenemos que seguir conservando así y fortalecer obviamente toda nuestra estructura. Entonces, cuenten de mi parte con que vamos a implementar todos los mecanismos que sean necesarios para cumplir con esa discusión y no estar en ese riesgo. Música Música